A ver Richard, deja la radio y vete a dar una vuelta Pero es que todavía no he grabado el Posca Pues ya está, si no has terminado, trae el cojón en mi porta, feed de la historia Compra mortadela, anda A ver Richard, deja la radio y vete a dar una vuelta Manolo ¡Hostia, Richard! Enhorabuena, Manuel Toma, hostia Toma un café Un café, un cafelito Ese cafelito con Richard Hay mucho ultra sur aquí, ¿no? ¡Qué va! Estos son primaveros ¡Mírales qué cara de felicidad tiene! ¡Míralos, míralos! Manolo, cóbrame por favor 21 euros 21 euros por un café No Un euro del café Y 20 de esto ¡Qué cabrón! 22 de diciembre Sorteo de Navidad de primavera Y vosotros en la calle Y vosotros, en la calle En la calle Y vosotros en la calle